Los accidentes de tránsito en La Romana continúan sumando personas lesionadas. José Baez nos habla de estas y otras informaciones en su resumen, porque ya nos acompaña en directo. Hola José, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, a disfugos. José Baez, en este jueves, la tercera del fin de semana, aquí están las principales. Esta señora fue llevada a la sala de emergencia del hospital Ariste de Fecho Cabral, junto a su niño, luego de haber sido atropellada por el conductor de una patana. Accidente este que se reportan con mucha frecuencia en nuestra ciudad de La Romana. Ya que los conductores de estos vehículos pesados que van rumbo al este profundo, por no pagar el peaje, utilizan el centro de la ciudad, así como también otro accidente que se reportara en esta ciudad. Este joven que fue llevado en estas condiciones a la sala de emergencia del hospital de La Romana, luego de que colisionara la motocicleta que éste conducía, y que por lo tanto fue llevado totalmente desesperado a dicho centro de salud, recibiendo allí las debidas atenciones. En otra información del ámbito local, el sistema 911, el cual quedó instalado recientemente en esta ciudad de La Romana, continúa asistiendo a las personas que le hacen las llamadas de emergencia. Personas en los diferentes sectores y los municipios llaman al sistema 911 de emergencia, y que este personal presto da los servicios a toda capacidad. Las unidades se pueden observar con la serena colocada. Desplazamos en busca de brindar la asistencia a los ciudadanos que hacen sus respectivas llamadas. En una última información del ámbito local, brigadas se pudieron observar en la mañana de este jueves, que continúan trabajando al vapor ante el hospital Francisco Gonzalvo, este que ha sido sometido por completo en cada una de sus áreas a una remodelación por parte del Servicio Nacional de Salud. Y es que con la remodelación de este centro, ahora se dará respuesta positiva a la gran cantidad de pacientes usuarios que lo visitan. En tanto que las autoridades del Hospital de La Romana, como la doctora Gelsilfa, dirán que los servicios en las diferentes especialidades a los pacientes se le están brindando en el Hospital Aritifillo Cabral, hasta tanto se termine la remodelación del Hospital Francisco Gonzalvo. Tanto la sala de emergencia como las demás áreas están en su etapa final, mediante la remodelación que ha sido sometido. Eso es todo lo que tengo, TC TVO, canal 49 en La Romana, para la red de noticias, se reportó José Váez. Contigo retorno a los estudios.